hola amigos como están todos ustedes asado chupando ah pero no hay problema hay que conmemorar el título importante de cerro porteño y usted fue muy importante teníamos teníamos una familia no una familia espinosa una familia de cerro porteño gracias por todo a los directivos a usted jugadores a la hinchada de cerro en fin saudade de todos ustedes no estoy ahí porque hizo una cirugía y estoy en recuperación pero mi corazón está necesitado chupando con todos ustedes mi cariño abrazo y ustedes fueron muy importante porque ustedes vestiró la remera de cerro con mucho orgullo mi haganata lomita aprendí eso aprendí también mandyosiriri curé vagapopipi yo leí cuánta cosa aprendí saudades saudades un abrazo a todos siempre me recuerdo de todos ustedes no voy a citar nombres de ninguno porque puedo me olvidar de alguno pero mi gratidión mi corazón está con todos los jugadores los directivos y la hinchada de cerro 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 se no soy serrista para qué carajo vive